Quien no te valora, no te quiere, güey. ¿Sí? Quien no te respeta, no te quiere. Ese es un gran problema, güey. Pero tú te sigues quedando ahí. Entonces, si tú encuentras a una persona que no te valora y que no te respeta, el que no se respeta y no te valora, eres tú mismo, güey. ¿Sí? O sea, ese es el problema, güey. Deja de gastar tu tiempo, deja de gastar tu energía en la gente, güey, que no te está valorando. ¿Sí? Aprende a regalar tu ausencia a quien no aprecia tu presencia. Es un tema importante, pero tú vas a recibir el amor que tú crees merecer. Si tú te quedas con la persona que te maltrata, güey, sea golpes o emocionalmente, física o emocionalmente, es tu pedo, güey. Es tu problema. O sea, no estoy diciendo de qué pinche pendejo que te quedas. Estoy diciendo, vato, si te das, o sea, si no te das a respetar en la relación, güey, pues no esperes que te respeten tan poco fuera, güey. Sí. ¿Verdad? O sea... Pero es que también esta cañón, creo que hay dos factores que influyen mucho, ¿no? O sea, una es esta cuestión de que a mucha gente le gusta el conflicto, pero también el de, si ya no estoy con él, ya nadie me va a querer. Bueno, tú vas a recibir el amor que crees merecer, güey. Si tú piensas que nadie te va a querer, significa que tú no te quieres, güey. Y si tú no te quieres, por ende, ¿quién crees? Si tú solito no te quieres, ¿cómo esperas que alguien más te quiera, güey? ¿Verdad? O sea, con el tema, y voy a corregir un poco, con el tema de maltrato físico, bueno, pues hay gente que se queda porque, pues, si lo corto, güey, me agarra putazos. Eso se entiende, ¿ok? Eso ya es llamar autoridades, ¿verdad? Sí, una demanda legal. Sí, pero con el tema de que si tú estás aceptando el maltrato emocional de parte de tu pareja y tú te quedas ahí, el que se está maltratando solito y el que no se respeta, eres tú mismo, güey. Que es igual de importante que el maltrato físico, o sea, los dos, o sea, no puedes estar en una relación que tenga ninguno a los dos. No puedes estar, o sea, y el maltrato físico no empieza con una putiza la primera, güey, empieza poco a poco. Sí. Y cuando empieza el primer maltrato físico es, a la chingada te vas, güey, antes de que escalen las cosas, porque luego agarran confianza, güey, ahora sí sueltan los golpes, o sea. Sí, sí, sí. Y es triste porque a veces hay una dependencia, pues, económica, o. Claro, no, claro, güey, o sea, es un tema muy complicado que prefiero no meternos en eso, güey, porque hay muchas opiniones, hay muchos temas, o sea, es cosa muy sonada aquí en México, tristemente, que prefiero no tocar ese tema, güey, porque sí es algo muy fuerte. Sí, aquí literal tendrías que irte caso por caso, literalmente. Caso por caso, literalmente, pero vamos a hablar de las heridas emocionales, güey, ¿sí? Este, puede que llegues a cortar con tu pareja, porque te maltrataba emocionalmente, güey, no te valoraba, te faltaba el respeto, hombre o mujer. Me ha tocado muchos hombres que son una chulada de novios, güey, y sus novias los tratan bien mal, no aprecian los detalles, no aprecian todo lo que recorren en carro para ir a verlas, güey, no aprecian todas las veces que pasan por ellas y que las regresan, güey, no aprecian las veces que te invitan a cenar, güey, las veces que cuando ella y yo ahora la abrazaban, no lo aprecian, güey, ¿sí? Y también hay muchos hombres que también pasa con los vatos, bien cabrón, ¿verdad? A lo que voy aquí es que cuando tú ibas a cortar con esa pareja que te maltrata y todo ese tema emocionalmente, ¿verdad? Está bien sentirte mal, está bien tener el corazón roto, ¿por qué? Porque el corazón roto, güey, es una herida por dentro, güey, así como si se te rompe la pierna. ¿Cuántos meses vas a necesitar para que el hueso se cure? Va a necesitar varios meses, güey, ¿sí? Y pienso yo que una herida emocional, mental, psicológica, es todavía más cabrona. Sí. Si tú tienes el corazón roto, intenta no andar con alguien más, porque a esa persona le va a tocar las trizas del corazón y las va a intentar recoger, cuando en realidad no va a poder, porque el único responsable de recoger los pedazos rotos de tu corazón eres tú. Tú no puedes andar con alguien hasta que repares completamente tu corazón. Sí, y ya nada más para terminar y agregarlo, este, cuando, o sea, es súper normal y creo que también debemos normalizar el sentir tristeza y cualquier tipo de emoción. Creo que muchas veces alguien nos ve triste o nos ve enojados, que son las que se toman como emociones negativas, que no lo son, y entonces nos dicen, no, o sea, tranquilo, y te intentan alegrar o te compran algo para que te sientas mejor. Y a veces creo que es necesario decir, ¿sabes qué? Siéntate triste una hora. O sea, llora, o sea, enójate, saca tu frustración de una manera sana, es bueno, porque así no la vas a reprimir, no te la vas a guardar, no te va a hacer daño, y lo, y por eso, y la tristeza generalmente sufre con un cambio. O sea, si te lo ponemos así, porque te da tristeza, igual a veces ya se acaba una serie que te gustaba mucho, entonces dices, ¿qué pedo? O sea, te pones triste de que se acaba una serie que tal vez llevabas viendo un año. Sí, claro. Este, se va una familia, se te va alguien de la familia, pues ya no lo vas a ver, es un cambio muy fuerte, y igual pasa con una relación. Acaba una relación, dejas, hay un cambio muy fuerte, te sientes triste, es normal. Somos seres emocionales, güey. Sí, y pasas por un duelo, va a haber negación, y al final, pues lo tienes que aceptar. Sí, lo tienes que aceptar completamente, o sea, al principio está la negación, como dices, güey, y luego vas a tener que aceptar, oye, ya no estoy con esa persona, güey, ahora me toca repararme. No sabes lo bonito que es estar solo, reparándote, o queriéndote a ti mismo, güey. No sabes lo bonito es despertarte, y pasar tu día feliz, güey, creciendo tú mismo, yendo al gimnasio, leyendo, distrayéndote, yendo con tus amigos, güey, mientras te reparas, mientras aprendes de tu relación pasada, ¿sí? Y sentarte en tu sala de tele solo, güey, disfrutarte a ti mismo, poner, no sé, güey, la de White Chicks, güey, una cheve, pedirte una hamburguesa y estar solo. Yo creo que a muchos les ha pasado ese placer que es... ¡Qué rico, güey! Sí. Y si ya lo sientes bien así, lo vas a sentir bien en una relación, entonces... Exactamente, güey. Significa que ya estás listo técnicamente, ¿no? Cuando ya, cuando estás feliz solo, güey, imagínate con alguien que te ama, güey. Si tú te amas solo, y llega alguien que te ama, todavía está más de lo que tú te amas, güey. Verga, imagínate esa, chingate esa, güey. Te lo dejo para después, güey. O sea, no voy a decir cómo se siente, güey, pero, no mames, para que lo prueben, güey, quiéranse tantito, güey. Cuando diga una persona que de verdad los quiera, güey, no mames, güey. Si tú te quieres, si alguien más te quiere, güey, los dos se demuestran eso, puta, güey, qué chulada de vida vas a tener, güey. Sí, y ya para terminar, o sea, creo que también es muy fácil decir, quiérete, o sea, acéptate, pero no vemos todo... Entonces, si necesitas ayuda profesional, ayuda espiritual, lo que te sirva, pues ve, o sea, no te vas a empezar a querer tú solo de la nada tampoco. Sí, sí, exacto, y no hay que mencionar que la terapia es un tabú. Suena tabú, güey, porque, pues, prácticamente ahorita todos ya están empezando a ir, ¿verdad? Pero es un tema importante. Así como vas al doctor por la gripa, güey, tienes que ir al psicólogo por la mente. Es muy importante. O sea, hay temas que no puedes hablar, hay temas que te da pena hablarlos, este, duelos que te da miedo enfrentarlos. Hay una persona profesional siempre que te puede ayudar en eso, güey. Sí.